Solo un pedacito Ya no venga más con eso Listo, pónganse de pie por favor Vaya ubicando Primenos con chorreta Vaya busco Llega 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 Paulillo Cambia la pierna Cambia, monta hasta luego Cambia, calores, activación de los tibiales con la altura del dominio, movilidad del dominio. Cambia, putas. Cambia, y tengamos un número de calor. Listo, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos. Descansa, cambia la pierna. Buenos días, por belleza. ¿Cómo está? Suave, suave, me da el talón. Me da el talón. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambia. Con los tobillos. Expiente, por reflexión. Dime, dime, me loco, man, que esta dura. Yo te doy un bein que te di esta dura, 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 dura. Tuisto, cambia. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, dale. Ese perfume se siente en el aire. Esto con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media, que esta dosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres joven. Todos, con con él. Te arrastro en mi cama y te tomo la esposa. Tienes el toque, 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 toque. Cinco, cuatro, tres, dos. Descansa. Muy bien. Activación cardiovascular. Veinte segundos por ejercicio. Listo. Veinte segundos de corredores o climbers. Veinte segundos de plancha. Veinte segundos de skipping. Veinte segundos carrera sostenida. Listo. Veinte segundos de corredores o climbers. Veinte segundos plancha. Veinte segundos skipping alto. Veinte segundos carnaval sostenida. Listo. Preparados. Esto es una serie. Hacemos solo tres. Cuando hagamos los cuatro ejercicios, descansamos veinte segundos. Cinco. Cuatro. En tres. Dos. Uno. 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 En tres. Dos. Uno. 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 ¡Suscríbete! ¡Tando a su estendida! Piernas y brazos rectos, descansa, vamos que se vive, listo, 20 segundos de descanso, segunda, corredores, prepárense, empezó, y ancha, respira, listos, descansa, descansa, carojas, descansa, cambia, decena serie, corredores, prepárense, preparados, 5 segundos, última serie, 5, 4 y 5, 16 segundos, La, 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 la. Voy a reír. Voy a votar. Mi, 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 la, 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 la. Mi gente. ¡Bien, chav! No voy a bailar. Pa' qué llorar, pa' qué sufrir. Empiezo a soñar, a reír. No voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. No voy a bailar. Dime, sigue, siempre parame, no mire para atrás. ¡Eso! ¡Mi gente! ¡Vamos, la última! ¡Destáncha! ¡Toma agua! ¡Muy bien! ¡Vamos a la serie! ¡Vamos a la serie! Respira. Vájense preparando. ¡Hacemos! ¡20 segundos de sentadilla! 20 segundos Te sentadita con salto 20 segundos Te sentadita sostenida ¿Listo? Prepárese ¿Listos? 20 segundos de sentadilla 20 segundos de sentadilla con salto 20 segundos de sentadilla sostenida Técnica de la sentadilla Pueden ser dos Parcial o completa O a 90 grados y profunda Puntas de los pies levemente para afuera Las rodillas van en dirección de las puntas de los pies Espalda totalmente recta Extensión completa ¿Listo? Si tienes un incumplimiento articular de rodillas Cadera columna Voy a hacerla parcial O a 90 grados Y extensión completa Si tienes las puntas muy hacia el frente Va a llevar mucho las rodillas hacia adelante Entonces lateralice levemente las puntas Caderas Y abra rodillas para poder bajar más la cadera ¿Listo? Preparados Cinco Cuatro En tres Dos Uno Empezó Sentadilla Vamos a entrar Abre y cierre Abre y cierre Abre y cierre Nos tiene Fuerte Manténgase Recta la espalda Diez segundos Arriba Descansa A una Son cuatro Con las piernas Descansa La segunda Listo Empezó Dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kicking and screaming a big carnaval Get your friends to come holla Holla Hey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you had a big fail So don't tell you guys when I see a bail ¡Suscríbete! 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 ¡10 segundos! ¡Arriba! ¡Descansa! ¡Vamos! ¡Son cuatro! ¡Suscríbete! 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 Listo, explico que vamos a hacer Son 30 segundos de un ejercicio El primero, avanzada o zancada en el puesto Listo, medio minuto, 20 segundos Misma pierna con rodillazo Y 10 segundos de descanso para cambiar de pierna Listo, ese es el primero Luego, sentadilla sumo con movimiento Son 30 segundos 20 segundos abajo Y 10 de descanso Listo, avanzada sola, medio minuto 20 segundos con rodillazo Descanso 10, cambiamos de lado Medio minuto de sentadilla sumo 20 sostenidas y 10 de descanso Prepárese Listo, 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Comenzado 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 Adelante de las carreras Listo, se perdió la cuenta Lo caí en su cuenta Mala pero iba a dar el cuento Me rega como si no hay un mañana La deba Tiene el novio que retenece 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 también piernas mancha las caderas empezó esa quinta nos extiende de todo me doy vida buena al que me tire la mala le tiro la buena dale a tu cuerpo alegría macarena que estamos pegados como el estuco de rica arena sacudado ay que te manas sacudado ay ay que te manas ya la trabajo mamí que no te va a ganar no te lo que te corre por la pena ella tiene maldad ella tiene luna y habla guata loco por la luna nalga que la deremarca sorprende al frente de los guata se va a la luna de cara ella tiene maldad ella tiene luna y habla guata loco por la luna nalga que la deremarca estancia sentencia subo impresor paga bastante la cadera ahora se abre mas azul vivo en vivo sostiene fuera autores arriba descanse para una serie respire fuerte una serie dice que no pero se que mi flor le corre por la pena y ese cuerpito que tu tienes traje baño si quito te queda preparado preparados 9 segunda serie listos en 3 2 1 empezó se puso se puso una de mi cadena nunca le bajas siempre con la copa llena ella entró saludó en el busto se montó me cacha y pusió cuando es que se lo pasó me pegué lo mañó nunca me dijo que no se lució eso que ni se esforzó yo que Нет me imagino que no se que tanto no me lo hagas el muerto y que no hagas la humo el muerto que no hagas la ilusión en Red lo que es que no? mifficio se esforzó por amar, mi gebe un rago todo el que es ese crema Dice que no, pero sé que mi floreco es por la pena Con tu cuerpo sube la marea Mientras que baño, bobo me deja A la luz que se atura Poco me alma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Con tu cuerpo, a tu sudor Toma agua tienti, lo pasa con dos Si no hay bikini, rompe el dedo Cuando la vi, yo le dije como fue Poco el día 3, fue que la pide Estar loca y todo el cuero Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito Te queda Esa la quita con esa novia De una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Así que no, pero sé que mi floreco es por la pena Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito Te queda Esa la quita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dice que no, pero sé que mi floreco es por la pena Descansa Descansa Yeah Che baby man Se cae ya sumo Vivo En vivo Latina again Dolores Azul Si supiera que soy yo contigo Vina record Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Respira de mano para las manos Y eso es uno más Se tiene la sostenida Son 20 segundos que está en la sostenida 5, 4, 3, 2, 1 Sostiene Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las prenda Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Descansa Respire Matos Última serie Tocándome en la puerta Tocándome en la puerta No, 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 no Desearlas El color de su sol Su pelo Su pad Su mujer Lo tiene todo Como no Desearlas No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Transcansa Tan intenso Tocándome en la última serie Veo esto y cambiamos 10 9 Ludicum Mi montañaco, le encontré melodía. Sentir mi secreto, pa' cambiar el libreto. Lo que te quiero llamar a ti. Lo conozco, lo con enamorado de ti. Sueño todos los días que me puedas decir que me quieres. Me amas. Dice todo para olvidarme de ti. Vení con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes que me amas. Sigue el color de sus ojos. Su pelo, su cara es a moverlo. Tiene todo como no desearla. Es el color de sus ojos. Su pelo, su cara es a moverlo. Tiene todo como no desearla. Claro, claro, sin singular. Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Si, déjate llevar. W. Erízame los pelos. Dale caramelo. El tiburote esperando que muertas el anzuelo. Piensa que el circuito y tampoco eres mía. Lleva el tigre W a cumplir tu fantasía. Se sueño y te imagino en mi cama. No quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Aclara conmigo. Yo no quiero ser más comido. Siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supiera que me gustas nada, que me tiemblan las manos. ¡Van buenas tardes, tía! Por favor, no inténgase. Cambia. Cambia. Listo. Ya. Mantenga, se van a parar. Vamos más. Fuerte. Bien. Sigue. Dos. Uno. Extiene. Carlos, vives. Vengas para afuera. Tablo no es más ancho que las enabas. Preciosa. Manténgase. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 Tu sprouts bajas. Tres. 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 listos vamos con un tabata de sentadilla sostenida contra el muro listo 20 segundos de ejercicio por 10 de descanso listos 20 segundos de ejercicio por 10 de descanso contra el muro tabata 8 series sentadilla sostenida listos posiciones 5 4 3 1 2 posiciones 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 ¡Lleva la locura! ¡Fue en la playa de un lado! ¡Qué más digas! ¡Lleva la locura! ¡Lleva la locura! ¡Fue en la playa de un lado! ¡Qué más digas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oy, oh, oh, oh! ¡Es para quebrar la cultura! ¡Vamos a pensar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Seis llamó! ¡Todo! ¡Todo! ¡Porque! ¡Y, oy, oy! ¡Tapa arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No descansé ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza cururo! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No descansé ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza cururo! ¡Y, oy, oy, oy! ¡Bailándome rodó la tensión desde el momento en que la vi! ¡Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías! ¡Es puro veneno cuando no me veo como un dueno! ¡Está ganándome con su bella danza sin jugar! ¡Yo le dije así! ¡Peligro mucho cuidado! ¡Porque salimos de aquí zafado! ¡Nadie en la pista se ve cansado! ¡Tiene aire acelerado! ¡Todo duro, morena conmigo! ¡Te pega del agua al agua! ¡Del agua al agua! ¡Un, cuatro! ¡Respire! ¡Con las piernas! ¡Son ocho! ¡Con el victor! ¡No descansé ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡Listos! ¡Empezó! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanza cururo! ¡No descansé ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡No descansé! ¡Denido! ¡No descansé! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡É pa' quebrar! ¡Cuntura, vamos dançar! ¡Cuntura, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Seis a morrer! ¡No doy, oy, oy, oy! ¡Ven para dançar! ¡Cuntura, oy, oy, oy! ¡Rivo! ¡Sexa! 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 ¡Ven comigo dançar! ¡Sexa! ¡Mantilja-se! ¡Sexa! ¡Que tu solo empieza! ¡Suéltimo! 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 ¡Suéltimo a 10 segundos! Espíritu, fuerte, manténgase, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, descansa, control, un poco, come agua. ¿Estás listo? ¿Estás bien? Descansa, listos para hacer una parte de abdomen, prepárese. Vamos a hacer, 10 abdominales crunch o cortos, explicación. Me acuesto boca arriba, apoyen talones y abdominales cortos es, no empiezo acostado del todo, levanto la cabeza y la parte superior de las escápulas y ahí está activado el abdomen. 10 cortos, listos, luego cruzo la pierna y cruzado, 10 cruzados y esa misma la extiendo, 10 bisagras, listos. 10 abdominales cortos, 10 cruzados y 10 bisagras con la pierna cruzada, listos. Prepárese. Son 30 en total, corta las 60, solo una vez. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 2. En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir Pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago Y ella la otra La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Yo pedí un trago Y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pedí un trago Y ella me dejó De repente me jaló Y pa' tanto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco así que soy experto Me tienes soñado despierto Volando sin el puerto Y por cosas de la vida Terminan siendo bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir Pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras ¿Qué pasa? Yo pedí un trago Y ella la botella Descanta la otra Descansa Listo, listos Vamos a cumplir los estiramientos y terminamos por hoy Colchoneta Vamos a la escalera Vamos a cumplir los estiramientos Vamos a cumplir los estiramientos y terminamos por hoy Vamos a cumplir los estiramientos y terminamos por hoy Vamos a cumplir los estiramientos y terminamos por hoy Descansa, muy buen trabajo grupo, piensen bastante, muchas gracias por acompañarme Les recuerdo hoy, 5 de la tarde, Football Kids con el profesor Johan Y a las 6 de la tarde, World of CrossFit con el profesor Josh Listo, los esperamos a todos en estos horarios, a las 5 de la tarde, Football Kids Para que conecten a los niños, cuídense bastante, un abrazo desde la distancia, con mucho gusto Jessica Espero todos estén muy bien, cuidándose, disfrutando de las clases, si tienen alguna recomendación